Estoy detrás de una mujer, con un duro corazón Estoy planeando qué hacer, para ganarme su amor La deseo tanto, la pienso tanto Que obviamente, vive en mi mente Te he visto muy triste, a diferencia de cómo eres Sé que un tormento hiere tu corazón Y peor aún, ¿qué quieres decir? No entiendo, dímelo Amigo mío, me enteré y quise mantenerlo en secreto Esta vez, voy a decírtelo Ella es mi mujer Lo que acabas de decir, no puede ser cierto, no Perdóname mi amigo, pero así lo es He sido traicionado, me faltan fuerzas, no soporto el dolor Aunque esté contigo, no me rendiré No me importa sufrir, prefiero morir Antes de dejarlo así Perdóname mi amigo, pero ella es mi mujer Pero tú lo sabías Luisme, que ella me gusta Luis Miguel de la Mari, el turno abril Francis, mamacita Lamento tu dolor Pero vuelvo a repetirte Ella es mi mujer Ella es mi mujer Estoy planeando qué hacer Para ganarme su amor Es mía Es mía esa mujer Es mía Es mía Ojalá que Dios te dé la vista Para hacerte ver Que tú ya no serás Que tú ya no serás Perdóname mi amigo, pero así lo es He sido traicionado, me faltan fuerzas, no soporto el dolor Aunque esté contigo, no me rendiré No me importa sufrir, prefiero morir Perdóname tu frase, pero así lo es He sido traicionado, me faltan fuerzas, no soporto el dolor Aunque esté contigo, no me rendiré No me importa sufrir, prefiero morir Antes de dejarlo así Traidores